Buen día, buen día. Somos de Bege Clouds, Monterrey. Este va a ser un video, un tipo de unboxing de unos tenis Lacoste negros estilo deportivo, estilo running y unos Lacoste básicos. Es un color blanco, es un color muy básico que le queda todo con su logo de Lacoste. La lengüeta pues lleva el nombre de la marca. En la parte de atrás también un cocodrilo de la marca como tal. Y pues ya, son muy sencillos, la verdad quedan con todo. Rondan por ahí de un precio de $1,600 que los tenemos a la venta. La verdad somos las personas que más barato dan en este negocio. Estos son los estilos deportivos, traen con su logotipo aquí en verde del cocodrilo de Lacoste. El segundo material, como telita, la verdad son muy, muy, ¿cómo se llama? Vaya, le entra mucho aire a lo que viene siendo al pie, ¿verdad? Se pueden usar para salir casual o para hacer igual deporte. Vine con una silueta aquí que dice Lacoste. Tienen una plantilla, la verdad, de goma muy, muy alta. Excelentes para correr o para andar caminando, ¿verdad? Dando muchas vueltas y no cansarte. Este es otro detalle muy importante que lo hace ver muy bonito el tenis. El logo del cocodrilo de Lacoste aquí adentro. Un poquito brilloso en material, la verdad. Muy, muy, muy bonito. Son de metedera fácil, pero al igual llevan sus agujetas. Pero en sí son de metedera fácil. Espero que les haya gustado este pequeño unboxing. Vienen con su recibo de compra, ¿verdad? Online, son como pedimos nosotros. Vienen con su papel craft. Vienen de propap. De igual manera, estos. Vienen con su papel craft. Todo es 100% original. Aquí no se venden cosas piratas o clones, etc. Todo es original. De hecho, somos los que más barato damos en online. Ya que, pues, muchas otras páginas, ¿verdad? Competencia sana. Aquí no hay competencia mala, ¿verdad? Ni se le va a echar tierra a nadie. Pero, pues, la verdad, buscan ganar mucho dinero. A lo mejor con este par buscan ganar. Es un ejemplo. 1,500. Pues, nosotros nada más buscamos ganar unos 700, 800 pesos. Es un decir, ¿verdad? Somos los que más barato damos. Y, pues, uno de nuestros lemas, ¿verdad? Es como que viste bien sin gastar mucho. Y, pues, es la experiencia que quiero que se lleven. Todos nuestros clientes. Pues, el comprar algo bonito y de una manera no tan cara, ¿verdad? De una manera accesible. Y, pues, damos muy buen precio. Y, pues, muy buen trato al cliente. Si nos gusta seguir nuestras páginas de Instagram o Facebook, estaremos a la orden de cualquier pedido y cualquier duda. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!